Música 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 Si no fue Pau corrió entiendes Si no apretó Pau Si no apretó Pau corrió Pues entonces lo dejan hablar fue Pau o no? Vamos a jugar Música Agua ään Música Amigo Música 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 Pau Música Música D'λιos ¿Verdad? Un buen clavo Que fácil de verdad Y Martín tiene la White Beetle ¿Verdad? Spoiler porque la mete Aló Mira Aló Voy a Voy a F*** Aló Salte del medio mamá Ahí Dale Ah Dale Jansen Es el block No se falla 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12 12 13 12 12 12 13 15 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 20 20 Siiii Fom 3 que no van La está metiendo hoy Este hombre la mete afuera Pero hoy si vino Hoy vino activo Se puso en los valles Hoy si vino a paja Diga, díganmelo Dale marco, dale marco Tira a un ladrillo Buenas, buenas Son buenas dos Acero Acero Cuanto F*** Por fin F*** 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 cabrón es que no tengo el solo cabrón por eso es que me meto en bola se van a doblar pa que caramba para dar el foul tu baby la hu? 12 no fue foul corrite si dije si no fue foul corrite si no fue foul corrite si no fue foul corrite cuando te foul corrite? espera tenemos porque es fallar pero el choco contigo se os di un paso mas eso para que te dije si no es foul corrite es foul pero la canto? tiene que cantarla si la canto no pero tu mismo estas diciendo que fue foul no 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 yo dije si no fue foul corrite pero dijiste que lo choco si no fue foul corrite si no pinta foul corrite si no pinta foul corrite pues entonces lo dejan hablar fue foul o no? aprendan a hablar pero eso mismo fue como una muchisima con un jugado y estamos jugando si vean eso porque no se quede la mano es ahí porque después no va a ganar con un cocinio ahí si no está porrere ¡Suscríbete! mapu eso lo pago el buckets Karl Strava arriba tu está ready tu aguanta 차ara lo pate nique saldien teón pintado en el argue ¡Ah! Ven, está hablando en el bicho, cabrón. ¡Qué te pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vera! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ja! ¡Lejú! ¡Sí, sí! ¡No, yo no la voy a hacer! ¡Está metido nueva de afuera! ¡Ah! ¡Jabe María! ¡Qué vayas! ¡Voy, no sé! ¡Está solo, pero yo estoy haciendo un boteo! ¡Está! ¡Gardea, papá! ¡Oño, va donde está dormido! ¡Está dormido! Eeey Vaya 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 Uuuu Cabrón yo no se si el Chicho deja que se escuche ¡Vamos! 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 ¡Son tres! ¡Buenas! ¡Vamos! 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 Mucho de pie a cabeza, soldado y profeta ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Párralo, páralo, páselo, páselo! ¡Este! ¡No hace! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! que hagas ganas de puñetar Dios niño, señor Sanani que invocó Angeli esta es mi cancha baby entiende que paso nos estaban fronteando papi